Bienvenidos a Presidencia al Día. Esta mañana la mandataria participó en la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor. En la actividad, la gobernante destacó los programas de gobierno dirigidos a apoyar y asistir a la tercera edad y las medidas que se implementarán para que tengan una vejez digna. Y por eso es que, como informé en la cadena nacional, vamos a mandar un proyecto de ley que plantea que, bueno, si se aprueba, estoy segura que los parlamentarios la van a aprobar con gran entusiasmo, que a partir del 1 de enero del próximo año, todas las pensiones básicas solidarias y el aporte también previsional solidario puedan aumentar en un 10% para que las personas puedan tener un mejor pasado. Además, hoy la gobernante participó en la inauguración del encuentro Jornadas Económicas Chile-Alemania 2016. Asistió a la premiación de la Tercera Feria de la Educación e Inclusión Financiera. Y en el marco del inicio de las celebraciones de conmemoración de los 100 años de Violeta Parra, se reunió en el Palacio de la Moneda con Isabel Parra y Milena Rojas y luego cerró su jornada asistiendo en la Plaza de la Constitución al estreno de la obra Canto para una Semilla, basada en décimas de la cantautora. Para más información con las actividades de la mandataria, visite nuestro sitio web y comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta pronto.